si bien hacer una ensalada rusa resulta fácil para muchos de nosotros a veces cometemos algunos pequeños errores que afectan a esta ensalada y también dejamos de hacer algunas cosas que podrían llevarla a otro nivel por eso el día de hoy les traigo esta receta vamos a empezar por lo que son los vegetales muchos cometemos el error ponerlos el vile entero y luego picarlo esto además de ser una pérdida de tiempo porque el vegetal entero va a tomar más tiempo en coserlo luego no va a resultar difícil picarlo porque va a estar muy blandito a veces se pasa de cocción porque el vegetal aunque lo saque del fuego sigue muy caliente por dentro y eso va a hacer que se siga cociendo y cuando vamos picando se va a desabratar del final terminamos con un mango de ensalada yo lo que hago es partir la primero en trozos medianos de esta manera porque como les decía esto va a hacer que se cosa mucho más rápido el tiempo de cocción que se va a tomar este pequeño pedazo lógicamente no va a ser el mismo que se va a tomar este otro trozo entero y lo mismo yo hago con las zanahorias hay que tratar de que todos los pedazos tengan más o menos el mismo tamaño para que así se cosa en el mismo tiempo luego que tengamos todos los vegetales picados le vamos a poner agua y lo vamos a llevar al fuego a hervir el tiempo va a depender de lo fino que tú cortes los vegetales a mí me gustan de esta manera pero ya si tú quieres lo puede contar más pequeño o más grande todo va a depender de cómo te guste la ensalada mi mamá dice que los huevos salen de un lugar muy feo así que yo prefiero ponerlos aparte y el vidrio esto con unos 10 minutos hirviendo estarán listos teniendo en cuenta que la cantidad es exacta siempre se la dejo abajo en la descripción del vídeo lo segundo es con la cebolla hay muchas personas que no le gusta la ensalada con cebolla no le gusta sentir ese sabor pero nosotros sabemos que si no le ponemos cebolla a la ensalada no tiene ese toque no tiene ese gusto se siente vacía si eres amante la cebolla como yo yo normalmente uso cebolla roja pero si no te gusta mucho la cebolla quieres que tenga un toquecito más suave usa esta que la cebolla blanca tiene un toque más dulce y menos intenso que ésta y lo que puedes hacer es que para que se perciba mucho menos en la boca explicarla bien finita yo normalmente la aparto a la mitad y la pelo para que el corte quede más fino siempre ayudándonos de una tabla la tabla que tenemos en la casa vamos a usarla no nos acostumbremos a estar picando en la mano porque además de que no podemos cortar los cortes no nos van a salir tan bonitos vamos a hacer cortes verticales y vamos a hacer otro por aquí por el medio esto va a ayudar a que quede más finita la cebolla y ya sólo queda terminar de cortar y nos va a quedar unos pedacitos de cebolla bien pequeñitos que ni se van a sentir con el resto de los vegetales pasamos la cebolla a un bol y le vamos a poner vinagre de tu preferencia cualquier vinagre que quieras ponerle esto va a hacer que la cebolla se suavice y quede mucho más rica también le ponemos un poquito de sal y la vamos a reservar cuando las papas y las zanahorias estén listas vamos a sacar del agua caliente y la vamos a pasar a un bol muchos de los que no les gusta la ensalada de esta manera dicen que es que se desbarata demasiado entonces yo la voy a pasar a este bol y vamos a detener la cocción de la siguiente manera y es poniéndole agua fría esta es la forma que yo utilizo para parar la cocción de los vegetales y se queden en el punto donde yo lo saqué donde yo lo quería esto también ayuda a que la mayonesa no se derrita cuando la pongamos porque el mientras más frío esté la mayonesa mucho mejor será si te es posible agregarle también un pedacito de hielo va a quedar mucho mejor porque como les decía a este momento lo que necesito son temperaturas frías para que la mayonesa no se dañe cuando los huevos estén cocidos y pelados vamos a hacer lo siguiente vamos a separarlo y vamos a poner la yema la vamos a poner en un bol aparte con las claras la vamos a aplicar siempre tratando de que tenga el mismo tamaño que los demás vegetales para que así se mantenga la ensalada homogénea y la vamos a agregar a la mezcla de vegetales ya fríos después de haber separado todas las yemas con ayuda de un tenedor la vamos a aplastar hasta deshacerlas hay un ingrediente que yo no sé por qué hay tantas personas que no le gustan y es este que está aquí esta es la mostaza no sé por qué hay personas que no le gustan sin darse cuenta que la mostaza combinada con la mayonesa y el huevo le da un toque exquisito a la ensalada así que yo le voy a poner un poco y también le voy a poner la mayonesa lo que estamos buscando es un aderezo bien cremoso para que así la ensalada quede mucho mejor ahora vamos a mezclar estos tres ingredientes y debería de quedarnos este aderezo miren la diferencia de ponerle simplemente mayonesa a esto que acabamos de hacer miren lo cremoso que queda y así también va a quedar nuestra ensalada y miren señores después de haberse enfriado las papas y las zanahorias miren cómo quedaron aún conservan su forma no se han desbaratado para nada y por supuesto están blanditas que se deshacen como no le había agregado sal es el momento de agregarle un poquito no mucha porque hay que tener en cuenta que el aderezo que hicimos tiene mayonesa y la mayonesa contiene su propia sal le vamos a poner la cebolla que ya se ha marinado y por aquí tengo unos guisantes que nosotros lo conocemos como pitipua y por último le vamos a agregar el aderezo que hicimos con la mostaza la mayonesa y las yemas de los huevos y mezclamos cuando esté todo mezclado si le hace falta un poquito de sal la rectificamos y nuestra ensalada estará lista un poquito de sal y nos vemos en el próximo episodio digan ustedes señores si esta ensalada no se ve perfecta los vegetales no se desbarataron y miren qué cremosa se ve es algo exquisito yo como siempre a su salud la voy a probar miren cómo se ve todos los vegetales en su punto la creen el toquecito de la mostaza mezclado con la mayonesa y las yemas de ovos trituradas y ustedes se van a acordar de mí ya saben que cualquier sugerencia la pueden dejar abajo en los comentarios y al lado de la receta le dejo el link a mi paper por si quieren hacer sus donaciones así que si les gustó el vídeo me dejan un like y hasta la próxima